Pues sí, el trémor volcánico, es decir, las oscilaciones sísmicas que provoca el movimiento de la lava, del magma, ha aumentado en las últimas horas. ¿Qué dicen los científicos? Pues que ese aumento del trémor puede deberse a un mayor contenido de gases en el magma. De hecho, los técnicos y los vulcanólogos del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, han estado pendientes esta mañana de esa gasificación, de esa columna de gas que se levanta sobre el cráter inicial de este volcán de La Palma. De hecho, hoy pueden oírlo. Ayer en este telediario no pudimos ponerle audio a lo que estaba ocurriendo aquí. Hoy sí. ¿Y por qué? Porque esos rugidos los provocan no el magma, sino los gases. Por cierto, que tanto la colada norte como la colada sur están destruyendo todo a su paso. El Cumbre Vieja vuelve a estar en fase explosiva, con lava más líquida que arrastra bloques gigantes. La que más preocupa es la colada norte. Lo vemos en este mapa. Las partes que más se vigilan son las que están en verde. Este es el panorama que deja la lava a su paso. Algunos incendios y más de 700 evacuados ayer en la laguna. Han pasado la noche en el hotel de Fuencaliente y en casas de familiares y amigos. Esta mañana hacían cola para volver una hora a sus casas. Vamos a pegar la platanera. Vamos a recoger allá y a comer unas gallinas y unas aves. Y a recoger todo lo posible. Estamos cargando y buscando dónde dejar las cosas. Vamos a coger lo que nos queda y a verlas venir. Para algunos no es el primer desalojo. Muchas personas que vivían en el litoral y tenían su segunda residencia en el barrio de la laguna y ahora, por desgracia, están haciendo una segunda evacuación. De momento no están previstas más evacuaciones, pero no pierden ojo a la colada norte. Tiene mucha fuerza, avanza muy rápido. En la noche de ayer avanzó 250 metros y ahora mismo está en la zona del SPAR. Es una zona urbana, hay mucha gente que vive ahí. Este es uno de los frentes de lava. Y va incluso montándose encima de coladas previas. Los expertos confían en que la propia lava enfriada actúe como dique de contención de la nueva colada. Y esperemos que se llegue a enfriar o solidificar para que deje de avanzar por ahí y vuelva a ingresar ese contenido lávico por una zona que ya hubiera circulado. Esto en la tierra. En el cielo, la nube de ceniza alcanza los 3,5 kilómetros de altura. Va hacia el mar, lo mejor para la calidad del aire, pero no para los vuelos. El aeropuerto sigue.